La deshidratación, un enemigo silencioso del verano y sus causas pueden ser diversas, pero entre las más frecuente está en la exposición a temperaturas elevadas, el ejercicio intenso y la falta o insuficiencia de consumo de líquidos. ¿Cómo podemos reconocerlas y qué hacer? De eso hablaremos en esta entrega de Activa Tu Salud. Sed, boca seca, pegajosa, dolor de cabeza, calambres musculares, estos son tan solo algunos de los síntomas que nos alertan que podemos estar sufriendo de una deshidratación. Y no hace falta llegar a contar con la acumulación de todos ellos para que nuestro cuerpo sienta la falta de líquido. La deshidratación ocurre cuando existe una pérdida excesiva de líquidos corporales que no son repuestos y si bien no es exclusividad del verano, las altas temperaturas actúan como un factor agravante. Enfermedades como la gastroenteritis que llegan a provocar diarreas y vómitos, las enfermedades crónicas, las fiebres altas son otras de las causantes, pero cualquiera que sea su origen puede ser muy peligrosa si no se es tratada a tiempo, porque los órganos no consiguen funcionar de manera correcta. Nuestro cuerpo está configurado en un 60% de agua, de los cuales los órganos y tejidos contienen más de un 70% de esta. Basta que perdamos tan solo 1.5% para disminuir la energía necesaria a nuestro cuerpo. La deshidratación puede ocurrir de manera lenta o rápida, según la manera como se pierdan los líquidos. Los síntomas en el primer caso son sed, boca seca, pegajosa, una orina amarillenta. En el caso de la deshidratación grave la orina es más oscura, es de color ámbar o presenciamos la ausencia de esta. Podemos ver una piel seca, arrugada, irritabilidad o confusión, mareos, desvanecimiento, una respiración y letidos cardíacos acelerados, ojos hundidos, entre tantos síntomas. Pero podemos evitarlo. Tomar o beber 2 litros de agua al día, como que ya te suena. Esta premisa, tantas veces la hemos escuchado, es la mejor prevención contra la deshidratación, ya que es fundamental no esperar a tener sed para hacerlo. La sed es el mecanismo tardío del organismo para recuperar los líquidos corporales que ha perdido. Acompañar todas las comidas con agua ayudará a aumentar la cantidad del líquido que recomendamos. En caso de hacer actividad física es conveniente beber una mayor cantidad de agua. Lo ideal es sumar medio litro de agua antes y medio litro de agua después de haber terminado la actividad física y tomarla cada 10 a 15 minutos durante el proceso. Es importante beber agua a conciencia. Para quienes no tienen el hábito existen aplicaciones inclusive en los celulares que nos recuerdan la ingesta de agua o incluso podemos usar las alarmas de los teléfonos tradicionales. Otro consejo es consumir frutas y verduras. Son ricas en aguas, en vitaminas, minerales y su ingesta sirven para mantenernos hidratados o rehidratarnos. Espero pongan en práctica cada uno de estos consejos para garantizar un cuerpo hidratado y así disfrutar mucho mejor el verano. Siempre les recuerdo su contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales Instagram y Facebook arroba activa tu belleza arroba telesistema 11RD. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!